El país está en estado de SAT, listo para ver cuando empieza el momento exacto en que se produzca este fallo de una corte de apelaciones sobre el veto migratorio impuesto por el presidente Donald Trump a ciudadanos de siete países islámicos. Por cierto, hoy Trump intensificó sus críticas al sistema judicial, afirmó que los tribunales en Estados Unidos están politizados. Y Beth Lewis nos tiene el resto de la información aquí en el estudio. Hola, Yvette. Así es, Josie Cao. Bueno, esto un día después de que su prohibición migratoria se enfrentara al escrutinio de una corte de apelaciones. El presidente Trump acusó a los jueces que evalúan el decreto de poner en riesgo la seguridad de Estados Unidos. El veto migratorio continúa suspendido mientras tanto. No quiero llamar a una corte parcial, así que no la llamaré parcial, pero los tribunales parecen estar muy politizados. Arremetió hoy el presidente Donald Trump durante un evento con cientos de jefes de policía y oficiales de las fuerzas del orden público en un hotel de Washington. Un panel de tres jueces del noveno tribunal de apelaciones con sede en San Francisco escuchó ayer los argumentos sobre la legalidad del veto migratorio de Trump que impide la entrada a Estados Unidos a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana. El presidente dijo que el decreto fue hecho por la seguridad de la nación y sus ciudadanos. Sin embargo, la orden fue bloqueada por un juez federal, una decisión a la que el gobierno respondió con un proceso de apelación. Trump dijo también hoy que la ley permite al presidente suspender la entrada de cualquier clase de personas si considera que sería un perjuicio para la seguridad nacional y señaló que él no ha sido el único ni el primero en tomar esta medida, poniendo como ejemplos a los expresidentes Barack Obama y Ronald Reagan. Durante la misma conferencia, Trump aprovechó para retomar su plan de construir un muro en la frontera con México, el cual señaló está siendo diseñado en este momento. Será un gran muro y servirá de mucho, solo pregúntale a Israel, dijo Trump refiriéndose al respaldo que recibió del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, quien declaró hace días que el muro en la frontera sur de Israel detuvo la inmigración ilegal. Esta tarde, el presidente de la compañía informática Intel, Brian Zanich, anunció una inversión de 7 mil millones de dólares que generará 3 mil nuevos empleos en Arizona justo después de reunirse con Trump en la Casa Blanca. Zanich explicó ante Trump en pleno despacho Oval que esta inversión busca expandir y hacer crecer el negocio y no se trata de traer puestos de trabajo actualmente en el extranjero. Y por otro lado, se espera que el Senado apruebe hoy la nominación del senador Jeff Sessions como secretario de Justicia. Esto, a pesar de que Sessions ha encarado una fuerte oposición demócrata que cuestiona su historial en inmigración y derechos civiles. Eso es todo de mi parte. Yossi tiene más información.